Hola, buen día. Mi nombre es Quetzalí Cabrales Díaz y soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente estoy cursando el octavo semestre y llevo la materia de Oncología impartida por el Dr. Félix Santiago. En este video exploraremos el fascinante mundo de los oncogenes, las piezas clave en el rompecabezas del cáncer. Vamos a descubrir cómo estos genes funcionan, cuál es su papel dentro del desarrollo del cáncer y las prometedoras terapias dirigidas que los utilizan para combatir esta enfermedad. Antes de hablar de oncogenes, es importante recordar la definición de cáncer. Pues bien, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que se van a dividir, van a crecer y se van a diseminar sin control en cualquier parte del cuerpo. Los oncogenes van a ser elementos clave en la definición del cáncer, ya que son una causa importante del crecimiento celular anormal y descontrolado que caracteriza a esta enfermedad. Entonces, ¿qué son los oncogenes? Los oncogenes, como definición literal, van a ser las versiones alteradas de los protoncogenes. Pero ahora nos preguntaremos ¿qué son los protoncogenes? Esos van a ser genes normales que van a desempeñar funciones esenciales en la regulación del crecimiento y la división celular. Esos van a codificar factores de transcripción para que exista la expresión de otros genes y haya una regulación del ciclo celular. Cuando un protoncogen sufre una mutación o se activa de manera normal, se va a convertir en un oncogen. Este cambio va a desencadenar una serie de eventos moleculares que van a conducir a un crecimiento celular descontrolado y también al desarrollo de cáncer. Otra definición importante para poder comprender mejor las bases moleculares del cáncer son los genes supresores de tumores. Estos genes que forman parte de nuestro genoma se van a encargar de producir proteínas que van a actuar como frenos dentro de la célula. Entonces, cuando estos estén activos, van a impedir que las células se estén dividiendo. Imaginémoslo de esta forma. Tenemos a la célula como un auto y a los genes supresores de tumores como el freno. El auto va a estar acelerando de manera descontrolada hasta que llegue de forma activada estos genes supresores de tumores o este freno. De esta forma es la única manera en la que el auto puede frenar. Entonces, pasando de nuevo con términos moleculares, ¿qué ocurriría si estos genes no cumplen su trabajo? Bueno, si un gen supresor de tumor se pierde o muta de manera que pierda su actividad, la célula comienza a dividirse sin control, contribuyendo así al desarrollo del cáncer. Una vez comprendidos esos conceptos, podemos entender que la ruptura de un equilibrio entre los oncogenes y los genes supresores de tumores será clave en la carcinogénesis, o sea, en la formación del cáncer. Los principales mecanismos de activación de los oncogenes son la amplificación, la traslocación y la mutación puntual. Mientras que los principales mecanismos de la inactivación de los genes supresores de tumores son la mutación puntual, la de lesión y la inactivación funcional. Centrándonos en la activación de oncogenes, comenzaré explicando cómo se da la amplificación. La amplificación se refiere a cuando aumenta el número de copias de un gen en particular dentro de una célula. Esto va a causar que las instrucciones para el crecimiento celular se repitan una y otra y otra vez sin parar, de manera que la célula va a crecer y se va a dividir sin control. La traslocación es un proceso en el que las partes de dos cromosomas diferentes se van a intercambiar entre sí, o sea que un gen se va a mover de una ubicación normal en un cromosoma a otra ubicación anormal en un cromosoma diferente. Es como si en una biblioteca hubiera un libro de medicina en la sección de ciencia ficción y viceversa. En algunos casos, pues esa traslocación puede ser benigna, puede incluso no reflejarse, pero en otros casos la traslocación puede ser la responsable de la activación de un oncogen y en este caso, pues causar cáncer. En las mutaciones puntuales va a haber un cambio en un solo nucleótido en la secuencia de ADN. Puede ser tanto una sustitución como una inserción o bien una eliminación. Este cambio puede activar oncogenes o bien puede inactivar genes supresores de tumores. Las mutaciones puntuales en el RAS son comunes en muchísimos tipos de cáncer, incluyendo tanto el cáncer de pulmón como el cáncer de colon y también el cáncer de páncreas. La activación de los oncogenes es solo uno de los muchos factores que contribuyen al desarrollo del cáncer. Otros factores como los carcinógenos ambientales, la predisposición genética y las alteraciones del sistema inmunológico juegan un papel muy importante. Pasando con los tipos de oncogenes, vamos a tener que pueden clasificarse en dos categorías principales, oncogenes virales y oncogenes celulares. Los oncogenes virales van a ser llevados por virus oncogénicos como son el virus del papiloma humano. Por otro lado, los oncogenes celulares van a ser aquellos proto-oncogenes que van a sufrir alguna alteración y que se encuentran en las células del propio organismo. El RAS y el cáncer de páncreas. El oncogén y el RAS está mutado en aproximadamente el 90% de los casos de cáncer de páncreas. Esta mutación va a conducir a una señalización celular anormal que va a promover el crecimiento celular descontrolado y la supervivencia de las células cancerosas. El MIC y el cáncer de pulmón. El oncogen MIC o MIC está amplificado o sobreexpresado en aproximadamente el 30% de los cánceres de pulmón. Esto va a conducir a un aumento en la proliferación celular y también va a conducir a la inhibición de la apoptosis, lo que va a contribuir al crecimiento y a la progresión del tumor. El HER2 y el cáncer de mama. El oncogen HER2 está sobreexpresado en aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de mama. Esta sobreexpresión va a aumentar la proliferación celular, la resistencia a los medicamentos y la metástasis, lo que va a hacer que este tipo de cáncer sea aún más agresivo. Finalmente, entrando ya a la terapia, tenemos que las terapias dirigidas son un tipo de tratamiento contra el cáncer que se va a enfocar en moléculas específicas involucradas en el crecimiento y en la supervivencia de las células cancerosas. Las terapias dirigidas contra oncogenes pueden funcionar de diversas maneras, incluyendo a los inhibidores de las tirocinas quinazas, a los anticuerpos monoclonales y también la terapia génica. Los inhibidores de las tirocinas quinazas van a bloquear la actividad de las proteínas oncógenas que transmiten señales de crecimiento celular. Los anticuerpos monoclonales se van a unir a las proteínas oncógenas en la superficie de las células cancerosas, bloqueando así su función o bien marcando a la célula para su destrucción por el sistema inmunológico. Dentro de la terapia génica vamos a tener que se introducen genes que van a codificar proteínas que inhiben la actividad de los oncogenes en las células cancerosas. Algunos ejemplos de terapias dirigidas contra los oncogenes específicos incluyen el imatinib, el trastuzumab y el erlotinib. Por último, es muy importante mencionar que las terapias dirigidas han revolucionado el tratamiento del cáncer. ¿De qué manera? Bueno, esas terapias han proporcionado opciones de tratamiento más precisas y más efectivas para muchos pacientes. Además, estas terapias han mejorado significativamente las tasas de supervivencia y también la calidad de vida de los pacientes con diversos tipos de cáncer. Con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias por haberlo visto y espero que el día de hoy hayan aprendido un poquito más de los oncogenes.